Más Madrid no ha recibido nunca ninguna denuncia, ni ningún testimonio concreto, ni presentes ni pasados contra Rejón. Tampoco ha tenido, ni tiene conocimiento de episodios similares a los que se viene denunciando en los últimos días. No nos corresponde a nosotros entrar en los detalles personales de la vida de Rejón. Es verdad que sí que pensábamos que tenía problemas personales que eran de otra índole. Intentamos ayudarle varias personas en varias ocasiones y siempre creímos que su situación personal podía mejorar. Pero ahora bien, y lo digo nuevamente, clara y rotundamente, nadie, repito, nadie, ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días. En este partido hay compañeras, hay trabajadores, hay trabajadoras, hay antiguos amigos y amigas de Rejón que están completamente en shock al descubrir que han militado, que han trabajado, que han convivido y que han compartido espacios con alguien que ahora estamos descubriendo que era una persona completamente diferente y que estaba acusada de hechos horribles. Diferentes personas del partido hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuviesen dando episodios gravísimos como los que ahora se están conociendo. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional, hubiéramos ido directamente a una comisaría. ¿Qué es lo que se está haciendo?